Primeramente, tenemos una reforma al reglamento del Senado. Tuve oportunidad de reunirme con los presidentes de todas las comisiones y encontré en ellos preocupación, nostalgia, miedo ante un nuevo contagio para muchos de ellos y de ellas. Entonces, se está trabajando a partir de muchas iniciativas que presentaron diferentes senadores de los diferentes grupos parlamentarios para que haya una reforma y podamos sesionar a distancia con la validez jurídica que en el momento amerita. Se tendrá que discutir lo que es la ley orgánica de la Fiscalía General de la República, están los ordenamientos que emanan de la reforma del Poder Judicial, que son más de seis leyes. Es decir, tenemos toda una serie de actos jurídicos en el Senado, más de 83 nombramientos pendientes para resolverse y esto requiere del esfuerzo conjunto y requiere también de la voluntad política de los grupos parlamentarios para poder avanzar. Y no existe una parálisis legislativa como el órgano legislativo encargado de la política exterior, mantener lazos de cooperación internacional. Hoy tenemos en puerta un nuevo tratado que inició con la anterior administración, en la que concluyó Donald Trump, y hoy con el presidente Biden. Pues tenemos que fortalecer los vínculos comerciales, de ellos dependen una gran generación de empleos, de intercambio comercial que fortalece las economías de ambas naciones. Deseamos que tenga una pronta recuperación el presidente de México.